...y a Seria Méndez, fuerte el aplauso, que son los fundadores de la congregación de las esclavas del Divino Corazón, que nos enseñaron la alegría del sedicio con su ejemplo. Y ahí saluda a las familias, al público. Recuerdo algunas frases del Padre Marcelo, si no eres el santo, ¿para qué quiero la vida? Una frase de la Madre Celia, prefiero equivocarme pensando bien, que hace andar pensando mal. Ahora, le damos un fuerte aplauso a la presencia de las imágenes de los fundadores. Que ahora van a subir y van a presenciar el número de los niños de primer grado. Los niños de primer grado van a presentar para todos nosotros la alegría del corazón dispuesto a servir y a compartir. Los recibimos con un fuerte aplauso entonces a las chicas de primer grado. Que se vienen con un buen mato para compartir con todos. También hay bollitos que las familias han hecho para esta ocasión. Las familias han hecho para que el vecinorino, vacila, 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 vacila. En las familias han hechoحتas. Son a los que fueron han hecho para que los demás son sanc humanos rijen. Que se han hecho un gran superintendent de tira. Sin embargo, estaba el nombre de ellos suelos, pero sí, todavía estaba muy muy curado. Los dos que fueron la misma reventuda, Se invita también a los que quieran bailar adelante lo pueden hacer, ¿eh? Este es un chame de familia del Congreso Eucarístico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!